Dos cartagüeños que se movilizaban a bordo de una motocicleta por la vía que de Montenegro Quindío conduce a Alcalá, norte del valle, fallecieron ayer en la tarde tras chocar contra un vehículo tipo furgón que se dirigía en sentido contrario. Como Luis Álvaro Galvis y Michael Castellanos, fueron identificadas las dos víctimas, quienes después de resultar gravemente lesionadas, fallecieron cuando recibían atención médica en un centro hospitalario de la región. Luis Álvaro y Michael eran amigos, se desempeñaban como cobradores y con frecuencia hacían ese recorrido en cumplimiento de su trabajo. De forma conjunta, las Comisiones de Asuntos Económicos y Fiscales y del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Asamblea Departamental aprobaron en primer debate el proyecto de ordenanza 024 mediante el cual se fija el presupuesto del Valle del Cauca para la vigencia fiscal 2020. Por solicitud de la Directora de Hacienda y Finanzas Públicas María Victoria Machado, la cifra inicialmente aforada en 1.940.149 millones de pesos fue ajustada en 66.224 millones, con lo cual se incrementa a 2.06.374 millones de pesos. ¡Gracias por ver el video!